¿Se te secó una? Ahora ya la tapaste. Tápala para que no salga aquí. ¿Y eso es qué? ¿Es una apartada? ¿Jive? No, Pipe, a mí no me cuentes. ¿No? Ahorita, al último. ¿Nomás a Bibi? Ayúdale a Bibi a amasar la masa. Ya, Selena, seis. Seis y tres. Ahora tres aparte. ¿Y ahora no trae? Jive. Aquí está el tres, de maciza. ¿Dóres? ¿Tú marido no trae de este? Tres de surtido, dos de maciza. Mira. Jive. ¿Tú de ese? ¿Tú tienes sacos? ¿Tú? ¿Tú? Tres, nada más. Ahí sobran este tres. Cabrón. Ya, Gute. Ah, bueno. Sí, porque luego usted... ¿Ah? ¿Selenita? ¿Cuántos se llevar? Paco. ¿Dónde? ¿Cuántos? Ya pesado, sí, doscientos cincuenta. ¿Sí te va a alcanzar? Sí. ¿Te va a faltar? Unos doscientos ya. Sí, es verdad. ¿Qué sobre para el perrito? ¿Qué sobre para el perrito? Carnitas, gire. Sí, dos de maciza. ¡Halador! ¡Estás herida! Va puras. Tienes puras. ¡Uy! A notar silencio De veras y Ricky Nada aquí Para que te miren Como no te van a conocer La mujer del carnicero Mis tortillas La mujer del carnicero Ah, Rafa, ya hay carnitas Buenos días a todos Vente, a las carnitas ¿Qué? ¿Vas a querer hoy? Porque este, voy a ir, eh Vale Vamos a echar taco Las carnitas se gire Miguel Miguel, Miguel Saluda a la cámara, Miguel Vamos a echar taco Buenos días a todos Hoy dominguito Vamos a echar Gracias.